Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como siempre lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a lunes 11 de octubre del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico, tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video vamos a estar desglosando cuatro acciones. Vamos a estar desglosando desde un punto de vista técnico, cuatro acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento personal para la sesión de bolsa del día de mañana. Me refiero a AMC Entertainment, a Lucid Motors, a SoFi y a Didi Global. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el video del día de hoy. Y miren, el día de hoy tuvimos un día rojo all across the board. Sin embargo, fíjense, a eso de 10 y media u 11 de la mañana, los índices estaban luciendo muy bien, estaban al alza, estábamos teniendo un día verde all across the board. Pero a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, los cuatro índices empezaron a retroceder. Entonces el Russell 2000 bajó el día de hoy un 0.56 por ciento. Nasdaq baja un 0.64 por ciento. Dow Jones fue el índice que tuvo el peor desempeño el día de hoy. Ya les voy a comentar lo que ocurrió con el sector financiero. El Dow Jones bajó un 0.72 por ciento y el S&P 500 bajó un 0.69 por ciento. Miren, este próximo día miércoles, antes de ir a revisar los sectores que se cotizan dentro del S&P, este próximo día miércoles va a ser el día más importante para el mercado bursátil, al menos en lo que queda de mes de octubre. Vamos a tener el CPI Data Report saliendo a la luz pública a las 8 y media de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Atención a nuestra comunidad de Patreon porque el miércoles vamos a estar en un operativo especial desde primera hora de la mañana, chequeando los futuros de los índices. Y por supuesto, toda vez que se dé a conocer este reporte inflacionario, este CPI Data Report correspondiente al mes de septiembre, yo voy a estar, por supuesto, subiendo una publicación a Patreon, indicándole los detalles y la, digamos, haciendo una descripción de la reacción más inmediata de los mercados. Yo tengo muchos años lidiando con el mercado bursátil y no recuerdo una oportunidad anterior en la cual los mercados estén tan a la expectativa de lo que va a reflejar un reporte de CPI. Ustedes saben que este pasado día viernes tuvimos un reporte de empleos que vino mucho peor, pero muchísimo peor de lo esperado, lo cual es una señal de que la economía no se está recalentando. Sin embargo, dentro de ese reporte de empleos correspondiente al mes de septiembre, tuvimos un componente que preocupó un poco a los mercados desde un punto de vista inflacionario, que vendría siendo que la paga por hora de los Estados Unidos se incrementó un poco más, se incrementó un poco más de lo esperado. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, los mercados, digamos, que no quedaron muy convencidos con el reporte de empleos tan, digamos, tan débil que tuvimos, porque de haberse la reacción más, digamos, la reacción más natural de los mercados ante un reporte de empleos tan débil como el que tuvimos este pasado día viernes, creo que no recuerdo exactamente la cifra, pero vino a razón de 190.000 nuevos empleos creados cuando las expectativas andaban rondando los 500.000 empleos, un reporte mucho peor de lo esperado. Entonces, la reacción más lógica era que el Nasdaq 100, y de hecho así ocurrió, tan pronto como se dio a conocer el reporte, los futuros del Nasdaq 100 se dispararon al alza y observamos un retroceso del retorno del bono a 10 años, que como ustedes bien saben, es un indicador inflacionario. Sin embargo, a lo largo del día, los índices empezaron a perder fuerza y terminamos teniendo un día rojo, un día negativo. Entonces, claro, los mercados, la reacción inicial fue la que se podía esperar, las acciones de tecnología, crecimiento y de múltiplos altos se disparan al alza, porque como les acabo de comentar, esa fue una señal de que la economía no se está recalentando, lo cual a su vez es una señal de que no vamos a ver un proceso inflacionario fuera de control, lo cual es una señal de que la Reserva Federal no va a tener que incrementar los tipos de interés antes de lo previsto, lo cual es por supuesto sumamente beneficioso para las acciones de crecimiento, tecnología, etcétera. Ahora bien, luego a lo largo del día viernes, los mercados empezaron a digerir la noticia de que la paga por hora también se incrementó. Perdón, se incrementó. Aparte de que, es decir, aparte de haber tenido un reporte desde un punto de vista de creación de empleos en el mes de septiembre, que fue muy, muy, muy negativo, muy por debajo de lo que se estaba esperando, pero por otro lado tuvimos un incremento en cuanto a la paga por hora. Entonces, bueno, digamos que las cosas quedaron como en una balanza, ¿no? Entonces luego terminamos el viernes teniendo un día negativo y ahora los mercados se están esperando básicamente por dos situaciones. Este próximo miércoles, este próximo miércoles, perdón, tenemos la coincidencia de que vamos a tener este reporte inflacionario y aunado a ello va a empezar la nueva temporada de ingresos trimestrales, de earnings, correspondientes al tercer trimestre de este año. Recuerden siempre, esto yo siempre se los comento cuando empiezan las temporadas de reportes de earnings, que todas las temporadas de earnings se inician con JP Morgan, que siempre reporta ingresos trimestrales un día miércoles. Entonces este próximo día miércoles vamos a tener, por cierto que se me pasó por alto comentar esto en el video en inglés, el próximo día miércoles vamos a tener a JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America reportando earnings. Entonces hay que estar muy atentos, por supuesto, a lo que puedan decir estos grandes bancos en relación a sus expectativas con respecto a lo que va a pasar en el corto y en el mediano plazo con la economía de los Estados Unidos. Entonces el miércoles tenemos el inicio de la temporada de earnings y aunado a ello tenemos entonces el reporte de inflación que les advierto, las expectativas de los analistas se sitúan alrededor de 0.3%. Ese es el incremento que se está esperando en relación a la inflación para los Estados Unidos durante el mes de septiembre. Cualquier número por arriba de un 0.3% va a ser, digamos, asumido por los mercados como que efectivamente la inflación podría salirse de control, que podría darse el caso de que la Reserva Federal esté equivocada desde el punto de vista de que la inflación va a ser transitoria y de que podríamos seguir teniendo problemas inflacionarios. Si llegásemos a tener un número por debajo de un 0.3%, 0.1%, 0.2%, entonces ya sería una señal muy clara y considerando que acabamos de tener un reporte de empleos mucho peor del esperado y considerando que el reporte de CPI del mes de agosto que se publicó en el mes de septiembre fue mucho mejor de lo esperado desde un punto de vista inflacionario. Entonces este reporte de CPI del miércoles podría enviarle una señal a la Reserva Federal de una clara señal a la Reserva Federal de mira, yo creo que tú tienes razón. La inflación va a ser transitoria y la inflación que estamos observando en los Estados Unidos en este momento se está dando básicamente por distorsiones en las cadenas de suministros porque cerramos el país el año pasado y ahora lo estamos abriendo y tenemos una demanda que no se da abasto con las cadenas de suministros que tenemos en este momento. Así que este miércoles va a ser un día muy, muy, pero muy, muy, muy importante. Anótenlo en sus calendarios. Ok, los 11 sectores que se cotizan dentro del S&P 500. Miren, prácticamente tuvimos un día rojo all across the board. Nueve de los 11 sectores que se cotizan dentro del S&P cerraron en territorio negativo y el único sector que en verdad tuvo un día positivo, entre comillas, fue el sector de real estate que cerró al alza un 0.15 por ciento. El sector de materiales también cierra en territorio positivo el día de hoy, pero al alza apenas un 0.01 por ciento. Podemos decir que básicamente, como se dice en inglés, que el sector de materiales broke even, que salió tablas, no salió, no tuvo un día ni negativo ni positivo. Miren ustedes, ustedes saben que yo acá parezco, yo acá parezco un disco rayado, hablándoles del sector financiero y del sector tecnológico. Ahora vamos a revisar el S&P 500, Andrés, vamos a ver lo que ocurrió dentro del S&P, pero miren qué casualidad. El sector financiero esta mañana a las 10 y 50 de la mañana estaba al alza un 0.95 por ciento. Tengan en consideración que el sector financiero cierra a la baja el día de hoy un 1 por ciento, pero esta mañana a las 10 y 51 de la mañana estaba al alza un 0.95 por ciento. Luego a las 11 y 39 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, el sector financiero estaba al alza un 0.83 por ciento. Y el sector tecnológico, el otro sector de importancia. Bueno, el sector tecnológico estaba esta mañana, vamos a ver, a buscarlo por acá, a las 11 y 41 de la mañana, estaba al alza un 0.70 por ciento y el sector tecnológico termina cerrando a la baja un 0.55 por ciento. Ya ustedes lo saben. Esto es simple, esto no es física cuántica. Si el sector financiero y el tecnológico retroceden al mismo tiempo, tenemos un día rojo. Bueno, no digamos a la cross the world, pero vamos a tener al S&P 500 teniendo un día negativo. Si estos dos sectores suben, tenemos un día positivo tan sencillo como eso. Así que básicamente el día de hoy se lo debemos a que estos dos sectores están en el día negativo del día de hoy que tuvimos el día de hoy. Lo se lo debemos a que estos dos sectores se entregaron, se rindieron, pidieron el día, el día libre a las once y media de la mañana. Ok, ahora antes de ir a revisar al S&P 500 y al Nasdaq 100, quiero mostrarles dos trades, un trade que cerré este pasado día viernes y un trade que cerré el día de hoy. Ustedes saben que yo siempre les muestro mis trades por acá y este trade, el primero que les voy a mostrar es un trade que cerré con Fubo TV. Este es un trade que se desglosó desde un punto de vista técnico por acá en el canal y que también muchos integrantes de nuestra comunidad de Patreon tomaron conmigo porque yo publico en nuestra comunidad de Patreon todas mis alertas de compra y de venta. Entonces, Fubo TV, el 28 de septiembre, iba a decir el día, no sé qué día fue 28 de septiembre, el 28 de septiembre yo compré 150 acciones de Fubo a 24 dólares con 16 céntimos pagando 3.624 dólares. Y este pasado día viernes vendo mis 150 acciones a 25 dólares con 42 céntimos y me pagaron 3.813 dólares. Por acá terminé obteniendo una ganancia de 190 dólares. Nada estrambótico, nada del otro mundo. Este fue un sencillo al center field y esos son los que nos meten en el salón de la fama. Y el día de hoy, y este fue otro trade que yo publiqué en nuestra comunidad de Patreon este pasado día viernes, Pinduoduo. Pareciera que las acciones chinas consiguieron fondos y se están empezando a recuperar. Así que bajo esa premisa, yo abrí este trade con Pinduoduo. Entonces compro 70 acciones a 95 dólares con 8 céntimos pagando 6.655 dólares. Y esta mañana, tan pronto abrió la sesión de bolsa, vendí mis 70 acciones a 98 dólares con 79 céntimos y me pagaron 6.915 dólares con 22 céntimos. De modo tal que terminé obteniendo una ganancia esta mañana de cerca de 260 dólares. Este no fue un super trade, un trade super sexy con el cual me gané 3.000 dólares. Fue un sencillo al center field, pero recuerden que esos son los que nos van a meter en el salón de la fama. Y ahora entonces vamos a revisar lo que ocurrió el día de hoy en el S&P 500, que como les comenté en la introducción de este video, bajó un 0.69% y cerró su cotización en bolsa a 4.361 puntos. Y quiero mostrarles algo por acá, una curiosidad. Yo muy probablemente ya les he hablado de esto en videos anteriores, pero quiero recordarles lo que sería un double top formation, una formación de doble tope. Vamos a ponerle esa traducción al español. Miren, esta mañana, tan pronto se abrió la sesión de bolsa, el S&P 500 subió de manera muy consistente. Todos los índices estaban subiendo. Russell 2000, Nasdaq 100, Dow Jones. Y a las 10 y media de la mañana, el S&P consigue una resistencia de importancia a 4.415 puntos. Se retrocede un poco, se baja hasta 4.405 puntos y luego se vuelve a subir. Y los bulls, los alcistas del S&P, vuelven a fallar a 4.415 puntos. Esto que ustedes observan por acá es un double top formation, pero de libro de texto. Esto vendría siendo un patrón técnico bajista que sugiere que una tendencia al alza está próxima a ser revertida. Esto vendría siendo lo mismo que el double bottom formation, que vendría siendo una formación alcista que sugiere que una tendencia a la baja se va a revertir. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero puesto al revés. Entonces se falla en dos oportunidades seguidas sobre una misma área de resistencia y luego se retrocede de manera significativa. Miren, desde que el S&P falló por segunda oportunidad a 4.415 puntos hasta el cierre de la sesión de bolsa del día de hoy, este índice retrocedió un 1.22%. Eso implica que esta formación de double top o de doble tope actuó el día de hoy, como les acabo de comentar, como un libro de texto al pie de la letra. Entonces, ¿qué podría pasar el día de mañana en el S&P? Miren, hay un detalle muy importante que vale la pena destacar desde un punto de vista técnico. Y este es un área de la cual yo les he venido hablando y les hablé de manera sistemática en los videos que nosotros publicamos durante la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, yo les he venido comentando el área de resistencia más importante para los bulls del S&P son los 4.422 o 4.424 puntos. Estamos hablando de un área previa de resistencia en la cual el S&P falló en una, dos y tres oportunidades a lo largo del mes de julio. Pero aunado a ello, tenemos la coincidencia, la convergencia de estas 180 SMI en el gráfico de cuatro horas, como les acabo de comentar, con un área previa de resistencia en la cual se falló en múltiples oportunidades. Y también les he comentado que para los bulls es absolutamente imprescindible tomar control, romper el alza de los 4.424 puntos para que puedan estar nuevamente en términos técnicos al mando del S&P 500. Entonces, el pasado día jueves se falló a 4.423 puntos y el día de hoy casi llegamos a esta área y ya vieron lo que ocurrió. Tuvimos un retroceso claramente apreciable hacia el cierre de la sesión de bolsa. Entonces, el área más importante desde un punto de vista de soporte para la sesión de bolsa del día de mañana van a ser los 4.358 puntos o 4.360 puntos, que se trata de un área previa de resistencia en la cual el S&P falló en dos oportunidades a inicios de julio. Si los bulls, y esta va a ser la tarea más importante que tendrían que llevar a cabo los bajistas del S&P, si los bulls pueden romper los 4.358 puntos, como les acabo de comentar, a la baja, entonces la siguiente área de soporte de importancia para el S&P van a ser 4.327 puntos, que es un área previa de soporte que actuó como tal en tres oportunidades en el mes de julio. Así que para los bajistas hay que romper a la baja 4.358 puntos y luego 4.328 puntos. Y en el caso de los bulls habría entonces que definitivamente subir a hacer un test de los 4.424 puntos y romper esa área de resistencia a la alza. De modo tal que tenemos los roles muy bien definidos en el S&P 500, tanto para los bajistas así como también para los alcistas. O sea, yo en mi caso particular, yo considero que el día de mañana, y ahora vamos a revisar el Nasdaq 100, yo considero que el día de mañana no deberíamos ver mayor actividad de ninguno de los índices porque los mercados están básicamente esperando el reporte de inflación este próximo día miércoles. Entonces el día de mañana va a ser la antesala de lo que va a ocurrir el día miércoles, de modo tal que yo considero que la mayoría de los participantes de los mercados van a ser cautelosos mañana. Y para los que, digamos, les gusta apostar, yo sé que muchos de ustedes les gusta, digamos, tomar el mercado bursátil como si estuviesen en un casino. El día de mañana una alternativa podría ser o comprar puts de triple Q, que vendría siendo el ETF que sigue al Nasdaq 100. Ustedes ya saben que el Nasdaq 100 sería la principal víctima tras presentarse un reporte inflacionario mucho peor de lo esperado. O si ustedes consideran que el reporte de inflación va a venir mucho mejor de lo esperado, entonces también otra forma de apostar podría ser comprar calls de triple Q. Yo, es decir, para mi persona, este es mi trabajo. Ojo, digamos, esta es la fuente de mis ingresos, de modo tal que yo no me tomo esto como un casino. Yo lo tomo con seriedad, de modo tal que yo no voy a estar comprando ni puts ni calls de el Nasdaq 100. Entonces el Nasdaq 100 bajó el día de hoy un 0.72% y cerró su cotización en bolsa a 14,713 puntos. Así que hago zoom in por acá en el gráfico de 4 horas y miren, en el caso del Nasdaq 100, los bajistas, los BRRRRs hicieron su trabajo el día de hoy al pie de la letra. Esto es como cuando uno le dice a un hijo de uno, hijo, tienes que hacer la tarea así, así, así. Y luego le traen la tarea a uno y uno dice, wow, esto está impecable. Hiciste todo lo que te comenté que tenías que hacer. En el caso del Nasdaq 100, la principal labor para los bajistas el día de hoy era romper a la baja los 14,770 puntos. Y miren ustedes a qué puntaje cerró el día de hoy el NDX, 14,713 puntos. Recordemos que 14,770 puntos es un área muy importante desde un punto de vista técnico, porque estamos hablando de un área previa de soporte de fecha 18 de agosto y también de fecha 27 de julio. Entonces esa área de soporte fue rota a la baja, de modo tal que la siguiente tarea para los bajistas del Nasdaq 100, esperemos que esta tarea no la hagan, que se queden jugando PlayStation mañana y no hagan su tarea, sería hacer retroceder a este índice hasta 14,400 puntos, que es un área previa de soporte en la cual fallaron en fecha 4 de octubre. Ese sería, digamos, el rol o esa sería la labor que tendrían que llevar a cabo el día de mañana los bajistas del Nasdaq 100. Miren qué detalle tan interesante. ¿En qué área, sobre qué nivel fallan los bulls del Nasdaq 100 el día de hoy? A 14,900 puntos. 14,900 puntos es un área previa de resistencia en la cual este índice falló en fecha 7 de julio, pero estamos hablando también de un área previa de resistencia que coincide en el gráfico, perdón, perdón, en el gráfico de cuatro horas con esta 50 SMI, de modo tal que los bulls del Nasdaq 100 fallaron en un área en la cual era previsible que fallaran el día de hoy. Así que desde un punto de vista de los alcistas de este índice, el día de mañana tendrían que romper al alza los 14,900 puntos. A su vez también entonces romper al alza estas 50 SMI en el gráfico de cuatro horas y llenar el gap hasta los 15,000 puntos. Esa sería la labor más importante para los bulls del Nasdaq 100, que como yo les comento, no creo que el día de mañana veamos mayor actividad, salvo que los mercados estén anticipando un reporte inflacionario mucho peor de lo esperado y por consiguiente veamos el día de mañana lo que se dice en inglés un flush down, una actividad a la baja muy agresiva. Recordemos que todavía tenemos por acá en el Nasdaq 100 una clara death cross, una cruz de la muerte. Ustedes pueden apreciar por aquí a esta 50 SMI en el gráfico de cuatro horas, cómo pasó por debajo de la 180 SMI en fecha 4 de octubre, de modo tal que todavía este patrón técnico bajista podría estar ejerciendo una presión a la baja sobre el Nasdaq 100. Así que los 14,400 puntos claramente están sobre la mesa. Y ahora vamos a revisar entonces a AMC Entertainment. Y les quiero mostrar un detalle bien interesante en el caso de AMC. Fíjense, AMC sube el día de hoy un 0.16% y cierra su cotización en bolsa a 37 dólares con 25 céntimos. Pregunta, déjenme un comentario por ahí abajo. ¿Cuál es el área super mega recontra hiper archicrítica técnica de la cual yo les he venido hablando en mis videos más recientes en relación a AMC? 38 dólares. Bueno, voy a buscar por acá el gráfico de cinco días y cinco minutos. Miren estos gráficos técnicos y por eso yo soy un apasionado del análisis técnico. Estos gráficos hablan un idioma claramente. Ya les voy a explicar qué idioma está hablando o cuál es el mensaje que está transmitiendo este gráfico de cinco días y cinco minutos de AMC. Esta franja negra que ustedes aprecian por acá vendría siendo la sesión de bolsa del pasado día jueves. Miren ustedes qué ocurrió. Esta línea roja que ustedes aprecian por acá serían los 38 dólares. Este pasado día jueves se rompen los 38 dólares al alza y los Apes de AMC fallan a 38 dólares con 54 céntimos. Luego se retrocede. Se alcanza los 37 dólares con 57 céntimos. Se vuelve a romper la resistencia de los 38 dólares. Se cierra la sesión de bolsa del pasado día jueves. Ligeramente por arriba de 38 dólares. Pero luego esa área de resistencia y de soporte de 38 dólares se perdió a lo largo de la sesión de After Hours. Luego el viernes miren ustedes qué ocurre. AMC digamos abre a la baja. Se consigue soporte sobre 38 dólares con 28 céntimos. Se sube de manera muy agresiva. Se rompen los 38 dólares al alza y se falla nuevamente a 38 dólares con 70 céntimos. Y luego por el resto de la sesión de bolsa, AMC prácticamente lo que hizo fue retroceder. ¿Qué ocurre el día de hoy? Se abre la sesión a la baja, se rebota al alza, se vuelven a romper los 38 dólares al alza y se vuelve a fallar nuevamente a 38 dólares con 60 céntimos. Se falló a 38 dólares con 60 céntimos el día de hoy, el pasado día viernes y el pasado día jueves también. Entonces, ¿cuál es el mensaje que este gráfico está enviando? 38 dólares es un área absolutamente crítica desde un punto de vista técnico para AMC Entertainment. Esta es una arena de un coliseo romano en la cual los Apes están luchando y pasando mucho trabajo con los bajistas de AMC. Entonces, claramente, desde un punto de vista técnico, busco por acá el gráfico de cuatro horas y hago zoom in. Miren, 38 dólares es un área que tiene que ser reconquistada a como de lugar. Estamos hablando de un área previa de resistencia en la cual se falló en dos oportunidades en agosto y también estamos hablando de un área previa de soporte que actuó como tal en dos oportunidades a inicios de junio. Aunado a ello, a 38 dólares tenemos la convergencia, la coincidencia de esta 50 SME y esta línea verde que ustedes aprecian por acá en el gráfico de cuatro horas con un área previa de soporte y de resistencia. Entonces, lo que deberíamos observar el día de mañana o en el transcurso de esta de esta semana que está iniciándose el día de hoy sería que los Bulls rompan el alza los 38 dólares y empiecen a consolidarse ligeramente por arriba de ese nivel. En cuyo caso podrían estar enviándonos una señal de que se está reuniendo fuerzas o se están reuniendo fuerzas para llenar el siguiente gap hasta 43 dólares. 43 dólares es un área previa de soporte que actuó como tal a inicios de septiembre, pero también se trata de un área previa de soporte de inicios de junio. Y también, aunado a ello, estamos hablando de 43 dólares como un área técnica que está muy cerca de esta 180 SME en el gráfico de cuatro horas. Entonces, para los que estarían interesados en tomar un trade con AMC, de comprarse acciones cerca de 38 dólares y de venderse esas acciones, como les acabo de comentar, cerca de 43 dólares. Estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de casi un 10 por ciento, un super trade. Y si nos fijamos en el índice de fuerza relativa de AMC, está a 48 puntos. Eso quiere decir que la acción de esta compañía está sumamente sana a nivel técnico. No está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Así que vamos, mis apes, hay que reconquistar estos 38 dólares y tenemos que empezar a consolidarnos ligeramente por arriba de ese nivel. Y ahora vamos a analizar entonces a la segunda acción de este video, Lucid Motors. Y en el caso de Lucid, fíjense, el evento que ocurrió en Arizona hace un par de semanas, me parece, no? Fue toda una semana. Al final terminó siendo by the rumor, sell the news. Compra el rumor y vende la noticia. Lucid bajó el día de hoy un 1.55 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 22 dólares con 87 céntimos. Y por qué les digo que resultó ser compra el rumor, vende la noticia? Bueno, porque al final Lucid no pudo romper lo que se ha convertido en una absoluta pesadilla para la acción de esta compañía a 28 dólares, a 28 dólares. Lucid falló la semana pasada, también se falló a mediados de septiembre, también se falla a finales de julio y ya por último se falló a inicios de junio. Es una. Esto es una pesadilla, los 28 dólares. Entonces, qué puede ocurrir acá en lo que queda de mes? Aparentemente Lucid va a empezar a entregar sus vehículos, hacer los deliveries de sus vehículos a lo largo de este mes. Yo toco madera y espero que sea el caso. Yo les he comentado que a mi modo de ver esta empresa de poder efectivamente empezar a vender sus vehículos va a ser un competidor serio en contra de Tesla. Por ahora Tesla está lidiando con un montón de compañías peorras que no sirven para nada. Mercedes, Audi, General Motors, Ford. La mayoría de esas compañías son muy fuertes candidatas a la banca rota. Yo de hecho no creo que ni General Motors ni Ford puedan sobrevivir más allá del año 2025. Es poco probable. Es probable que Volkswagen lo logre. Toyota es otra fuerte candidata a la banca rota. El CEO de Toyota dice que él ni siquiera cree que los vehículos eléctricos son el futuro de esta industria. Entonces Tesla en este momento no tiene ningún competidor y eso a mí me preocupa. Ustedes saben que yo soy un inversor a largo plazo en Tesla y estoy preocupado porque para que una compañía pueda mejorar desde un punto de vista tecnológico, necesita tener la preocupación de la competencia. Y en este momento Tesla está corriendo una carrera sola, sin más nadie a su lado. Y es muy probable que Lucid pueda entonces, digamos, ponerle presión desde un punto de vista tecnológico a Tesla. Por eso yo estoy esperando y estoy muy ansioso porque esta compañía empiece definitivamente a vender sus vehículos. Entonces tenemos una noticia positiva que se podría que se podría concretar a lo largo de este mes. Y es que Lucid confirma que va a empezar a entregar sus vehículos. El día de hoy me decía un amigo que vive en Vancouver, en Canadá, que le llegó una invitación porque Lucid va a abrir un espacio comercial en Vancouver y de hecho van a hacer, digamos, drive test. O sea, cualquier persona que vaya allí puede, digamos, manejar un vehículo de Lucid. Así que todo pareciera que las cosas están empezando a dar para esta compañía y miren, podríamos esperar un movimiento a la alza de importancia en el caso de Lucid si efectivamente tenemos la confirmación de que esta empresa pudo empezar a entregar sus vehículos a lo largo de este mes. Entonces, por consiguiente, si el día de mañana o en el transcurso de esta semana, Lucid baja a visitar un área previa de soporte cerca de los 21 dólares con 20 céntimos, que se trata de un área previa de soporte de mediados de agosto, también de mediados de julio y por último un área de soporte que actúa en dos oportunidades a lo largo del mes de marzo. Pero sobre esa área, 21 dólares con 20 céntimos, 21 dólares con 40 céntimos, yo me vería tentado a abrir una posición en Lucid pese a que este gráfico desde un punto de vista técnico no luce muy alentador. Vale la pena destacar que cerca de esta área, cerca de los 21 dólares con 40 céntimos, 21 dólares con 20 céntimos, conseguimos a esta 180 SMA en el gráfico de cuatro horas. De modo tal que de comprarse acciones de esta empresa a 21 dólares, digamos 21 dólares con 40 céntimos, vamos a redondear un poquito y de venderse nuestras acciones cerca de el cerca de la mega recontra hiper archi área de resistencia que les acabo de mencionar a 28 dólares. Estamos hablando de un trade que nos podría dejar una ganancia de casi un 24 por ciento. Estos no serían juegos de carritos y fíjense ustedes en el índice de fuerza relativa de la acción de esta compañía está a 34 puntos. Eso quiere decir que Lucid está a punto de entrar a territorio sobrevendido, motivo por el cual si la acción de esta compañía baja a visitar un área previa de soporte cerca de 21 dólares con 40 céntimos, el hecho de que su índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo en comparación a los 34 puntos va a incrementar las posibilidades de que los Bulls de Lucid consigan soporte sobre un área previa de soporte y luego se produzca un rebote al alza. Así que no pierdan de vista, no perdamos de vista a Lucid cerca de los 21 dólares con 40 céntimos aproximadamente. Y la tercera acción de este video va a ser SoFi. Y en el caso de SoFi, miren, el día de hoy tuvimos muy buenas noticias. SoFi subió 13.45 por ciento hoy, cerrando su cotización en bolsa a 18 dólares con 39 céntimos. SoFi fue una de las acciones que estaba reflejada en nuestra lista de seguimiento del día de hoy en Patreon y muchos integrantes de nuestra comunidad tomaron este trade que nos salió al pie de la letra en Patreon. El precio de entrada que se había reflejado en mi lista de seguimiento esta mañana fue de 16 dólares con 80 céntimos y el precio de salida para el trade era de 18 dólares con 20 céntimos. La verdad es que este trade funcionó al pie de la letra. Muy buen trabajo para los miembros de nuestra comunidad que tomaron este trade. Yo no lo tomé porque estaba pendiente de Goldman Sachs y los que los miembros de nuestra comunidad de Patreon saben a qué me refiero. Bueno, miren, en el caso de SoFi les estaba comentando que tuvimos muy buenas noticias porque Morgan Stanley, digamos, subió de categoría a la acción de esta compañía con un price target o un precio objetivo de 25 dólares. Les recuerdo que cuando una banca de inversión o un banco designa un precio objetivo para la acción de cualquier compañía, estamos hablando de un precio objetivo a 12 meses. Eso quiere decir que en Morgan Stanley están esperando que SoFi esté dentro de 12 meses a 25 dólares o por arriba de 25 dólares. Pero digamos que el hecho de que esta empresa fue subida de categoría fue más allá de eso. Es decir, el comentario que reflejó el analista de Morgan Stanley que se encargó de cubrir a SoFi fue muy, pero muy positivo, muy alcista. Fíjense ustedes, el reporte de Morgan Stanley dice que SoFi, dice por acá, is the fastest growth story in consumer finance, que SoFi es la historia de crecimiento más rápido dentro del sector de consumo financiero. De modo tal que tenemos no solo una subida de categoría, sino un comentario que distingue a SoFi con respecto a sus competidores. Esto quiere decir que esta compañía está creciendo a un ritmo muy, pero muy acelerado. Y esto es algo que yo se los he comentado. Yo le he metido la lupa a el income statement de SoFi y realmente el crecimiento que esta compañía exhibe en cuanto a su facturación, en cuanto a su revenue, es absolutamente impresionante. Ahora bien, la pregunta que cabe hacer, cabe hacerse desde un punto de vista técnico acá es la siguiente. El índice de fuerza relativa de SoFi en este momento está a 74 puntos. ¿Qué fue lo que ocurrió la última vez en la cual SoFi tuvo su índice de fuerza relativa tan elevado? Bueno, eso fue en fecha 22 de septiembre. SoFi subió de 14 dólares hasta prácticamente 18 dólares, 17 dólares con 60 céntimos. Su índice de fuerza, su índice de fuerza relativa, perdón, llegó a 82 puntos y acto seguido. SoFi llegó en esa oportunidad, perdón, a 18 dólares y tras su índice de fuerza relativa llegar a niveles tan exorbitantes, tan altos, 83 puntos. Observamos un retroceso de importancia sobre SoFi que la hizo retroceder hasta 15 dólares con 24 céntimos. Ahora bien, entonces acá tenemos dos escenarios. Uno, SoFi llena el siguiente gap hasta 19 dólares con 53 céntimos, que se trata de un área de resistencia en la cual esta acción falló en dos oportunidades en marzo. O lo cual yo creo que no debería ocurrir de una sola vez porque ya tenemos el índice de fuerza relativa de SoFi muy elevado. Entonces, para que SoFi pueda hacer este movimiento hasta 19 dólares con 60 céntimos, ello implica que su índice de fuerza relativa va a llegar a, no sé, a 85, 90 puntos. Es una posibilidad, pero yo no creo que ocurra y este no es un trade en el cual yo voy a estar involucrado. Otra opción sería que SoFi baje a visitar un área previa de soporte y de resistencia a 17 dólares con 63 céntimos, de modo tal que su índice de fuerza relativa pueda relajarse. 17 dólares con 60 céntimos se trata de un área previa de soporte de fecha 25 de junio, pero también se trata de un área de resistencia en la cual se falló a finales de abril y también a mediados de mayo. Entonces, de SoFi bajar a retroceder, de SoFi bajar a visitar, perdón, esta área cerca de 17 dólares con 60 céntimos y de confirmarse un buen soporte allí. Yo muy probablemente voy a estar abriendo una nueva posición con la acción de esta compañía, en cuyo caso mi precio objetivo va a ser el área de resistencia previa que les acabo de comentar a 19 dólares con 68 céntimos, en cuyo caso podría yo estar obteniendo una ganancia de casi un 11 por ciento. Así que mucha atención con la acción de esta compañía el día de mañana o en el transcurso de esta próxima semana, o bien sea llenando este gap de una vez hasta los 19 dólares con 60 céntimos o en el escenario que yo estaría dispuesto a iniciar un trade con SoFi bajando a visitar los 17 dólares con 60 céntimos. Y la última acción de este video va a ser Didi Global y me parece que esta es la primera vez que yo analizo a Didi por acá. Didi subió el día de hoy un 2.57 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 8 dólares con 38 céntimos. Miren, voy a buscar por acá el gráfico de una hora, de 20 días y una hora y como les comentaba en el caso de Pinduoduo, tal parece que estamos viendo un cambio en el sentimiento de los mercados con respecto a la mayoría de las acciones chinas. Ustedes saben que la semana pasada, digamos, tuvimos conocimiento de que Charlie Munger, el principal socio de Warren Buffett, ha estado comprando baba de manera bastante agresiva mientras baba venía a la baja. Aunado a ello, la semana pasada también conocimos que el presidente Biden tiene agendada una videoconferencia con Xi Jinping, que es el presidente de China, en el futuro cercano. Entonces los mercados han, digamos, visto ese par de noticias con buenos ojos y pareciera que estamos teniendo un cambio desde un punto de vista del sentimiento de los mercados en relación a la mayoría de las acciones chinas. Entonces eso me hace pensar a mí que podría ser el momento para tomar un trade con Didi Global. Entonces fíjense, 8 dólares con 35 céntimos es un área previa de resistencia en la cual la acción de esta compañía falló en fecha 27 de septiembre y también se falló en fecha 24 de septiembre. Voy a buscar por acá entonces el gráfico de cuatro horas. Entonces el día de mañana yo noto que Didi empieza a consolidarse ligeramente por arriba de 8 dólares con 35 céntimos, 8 dólares con 38 céntimos. Digamos que se cierran tres o cuatro horas de la sesión de bolsa ligeramente por arriba de esa área. Esa podría ser una señal de que los alcistas, de que los bulls de Didi están reuniendo fuerzas para hacer un movimiento al alza y de ese modo ir a visitar a la siguiente resistencia de importancia para la acción de esta compañía. Cerca de 10 dólares con 76 céntimos, 10 dólares con 76 céntimos es un área previa de resistencia de fecha 8 de agosto y también se trata de un área previa de resistencia de fecha 2 de agosto, pero también se trata de un área previa de soporte de fecha 20 de julio. De modo tal que de poderse tomar un trade con la acción de esta compañía, comprando acciones cerca de 8 dólares con 45 céntimos, 8 dólares con 40 céntimos, toda vez que hayamos podido confirmar que esta área está proporcionando un buen soporte y de venderse las acciones a 10 dólares con 70 céntimos. Estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de casi un 20 por ciento. No pierdan de vista a Didi Global porque este podría ser el trade de la semana. Y con Didi voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bailin Wall Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bailin Wall Stock Market. Y recuerden, por ahí abajo tienen el link correspondiente para que puedan incorporarse a nuestra comunidad de Patreon, para que puedan suscribirse a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos. Al suscribirse a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a un gran número de videos exclusivos didácticos en relación al mercado bursátil. También van a tener acceso a un video dominical desglosando los índices bursátiles, desglosando acciones y proporcionándoles call outs, comentándoles cuáles son las acciones que están en lo más alto de mi lista de seguimiento personal. A un lado a ello, por si fuera poco, también van a tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo, detallando precios de entrada, precios de salida, price targets y plan de trading. Y por si fuera poco, también van a poder hacerme todas las consultas que ustedes deseen directamente a mi persona a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon 7 días a la semana. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana, nuestra comunidad de Patreon. Y recuerden que por ahí abajo tienen el link correspondiente. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente, toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.